¿Cuáles son las circunstancias de la competición? Estaría arriba peleando por todo lo alto, pero bueno, sí que es cierto que a veces se te complica la competición y cuesta salir. Nosotros llegamos ahora en un momento en que probablemente ellos estén un poco de reconstrucción, aprovechando el mercado de enero y todas las incorporaciones que han tenido. Y desde nuestro punto de vista, hemos recobrado buenas sensaciones, el equipo se encuentra con mucha confianza, sabemos que la competición se ha puesto todavía más dura si cabe. Y que tenemos que ir a sumar, a todos los campos hay que ir a sumar. Me imagino que un poco es prolongar, ¿no? En lo que vimos el pasado domingo, el equipo realmente sí que dio una buena imagen, ¿no? Sí, sí, prolongar ese buen tono físico que tenemos nosotros, esa buena ejecución táctica respecto a cada partido y no cometer errores que te alejan de ganar. Nosotros somos conscientes que si mantenemos la concentración y con un nivel de activación adecuado, al final el rival solo te puede hacer daño si te despistas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de ellos, que la competición contra los rivales que tenemos y el nivel que tienen los jugadores en esta categoría, el más mínimo despiste te penaliza, ¿no? No se puede conceder porque si concedes al final te van a marcar y nosotros al contrario, nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, insistir, seguir siendo valientes como fuimos el otro día y saber que nosotros también tenemos jugadores que son muy respetados por los rivales y que son muy peligrosos de cara a la portería rival. Entonces es un partido en el que las Juegas de San Juan Barrado ya vimos que eran importantes, un estadio mítico, un escenario bonito de esta categoría, ¿no? No sé si eso es una motivación más para el encuentro. Sí, sí, claro. Sabemos que vamos a jugar contra una gran institución que son circunstancias que a veces tienes, ¿no? Las temporadas a veces te salen así y están ellos en la parte de abajo, ¿no? Pero es una gran institución, como tú dices, en un campo histórico en Murcia y contra grandes jugadores, ¿no? Que además, pues bueno, yo creo que ellos también nos respetan a nosotros, saben que estamos haciendo un buen trabajo y por lo tanto creo que se va a ver un gran partido, ¿no? Grandes jugadores en el campo, grandes equipos bien trabajados, porque la verdad es que son equipos, no es nuestro, sino el de ellos es un equipo bien trabajado. Creo que todavía está un poquito en ese periodo de construcción, pero con jugadores muy peligrosos. Tú hablas de las acciones en balón parado, es un equipo que viene haciendo goles en acciones en balón parado porque tienen muy buenos lanzadores, tienen muy buenos rematadores. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a todo eso. El Camino de Murcia, el AIDA fue un partido de esos que se guardan en la memoria de los aficionados que estuvieron aquí en el Collao. ¿Este de vuelta, por lo que dices, de los cambios que ha tenido en el mercado de invierno, va a ser totalmente diferente? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy intenso, muy intenso por el carácter que le está imprimiendo Salva al equipo, por la necesidad que puedan tener ellos también y porque nosotros, nuestro estilo, nuestro ADN es el de ir a todos los campos a competir y a exigir al rival al máximo, ¿no? Que el rival lo tenga que dar todo si nos gana, ¿no? Si nos gana que sea por un destello de calidad de ellos y no por un error nuestro. Bueno, yo creo que sí, que va a ser un partido intenso desde el buen punto de vista, ¿no? Porque cuando hay buenos jugadores en el terreno de juego, pues al final salen buenos partidos. ¿Con ese nerviosismo, con esa ansiedad que pueden tener ellos por estar en la zona baja de la clasificación? Bueno, en general venimos hablando estas semanas que nosotros tenemos que saber leer los partidos también. Nosotros también tenemos experiencia suficiente y estamos en una posición en la tabla en la que tenemos que ser suficientemente inteligentes para manejar los tiempos del partido, ¿no? Claro, es mucho más fácil como el otro día, cuando te pones 2-0 la primera media hora, pues es más fácil, ¿no? Luego, esa ansia a veces que tienes de ganar, como pasó en Sabadell, pues a veces te confunde, ¿no? Y allí, por ejemplo, en Sabadell nos falta un poco esa lectura de cerrar la primera parte con 0-0. No puedes ganar, pues por lo menos que no te hagan los goles, ¿no? Tenemos que aprender de todo eso y, como te he dicho antes, sobre todo ser conscientes de que en la liga tienes que mejorar. No te puedes estancar porque la liga, a medida que los equipos van teniendo necesidades, los equipos van mejorando, ¿no? Y si tú no mejoras tan bien, pues al final te van pasando, ¿no? Entonces nosotros todo eso lo tenemos que saber controlar en todo momento. Pues no sé si tenéis una asignatura pendiente, que es el tema de los campos grandes, ¿no? Porque esta temporada, el tema del Lasti, el tema del Pacete, el tema del Sabadell, campos en teoría grandes, que vosotros lo ha costado mucho, ¿no? Bueno, no nos obsesiona, pero sí que puede ser. Ahora, bueno, los datos objetivos estarán ahí. Yo no los he mirado, pero sí, seguramente será como tú dices, ¿no? Nosotros tenemos un equipo muy hecho para jugar en el Collao, un estilo de juego de una forma determinada, muy clara, para jugar aquí en el Collao y sí que puede ser que en determinados campos, pues a lo mejor nos cueste, nos pueda costar un poco más y de hecho, pues los resultados están ahí. Yo creo que este año hemos hecho buen desempeño, creo que en el campo del Lasti hicimos, por ejemplo, que lo han nombrado, hicimos un buen desempeño, el otro día en Sabadell yo creo que también, pero sí que es verdad que esos detalles que te decanta el partido a favor, pues a lo mejor en esos estadios no terminamos de controlarlos. ¿En qué valía alces y bajas cómo lo tienes? Bueno, pues al final tenemos a Primi que el otro día lo tuvimos que cambiar y tal, mañana viajará porque mañana viajará, pero igual somos un poco precavidos con él y el resto viajarán los disponibles. Es una semana importante para nosotros porque es una semana donde tenéis tres partidos, tres partidos contra rivales que estarán ahí con vosotros, que si los ganáis dais un salto muy importante, Como veis, otra vez está un poco a otro caso en noviembre, ¿no? Sí, a ver, podría ser una semana de nueve puntos, pero sabemos que una semana de nueve puntos en esta categoría es muy difícil y muy pocos equipos la habrán conseguido, ¿no? Pero es verdad que son, sobre todo, UCAM y Sevilla son rivales que están en la parte de abajo y que podemos dejarlos un poquito atrás y luego Castellón, pues significaría mantenernos un poquito enganchados en la parte alta, ¿no? Pero yo lo vengo diciendo y creo que se está demostrando en las últimas semanas, es muy importante ser mentalmente muy fuerte y afrontar cada partido con las máximas garantías y cuando acabe un partido, entonces ir a por el otro, ¿no? Estamos viendo que hay circunstancias que cambian la competición, está el tema COVID, todo esto, entonces tampoco tenemos que pensar más allá, ¿no? Puede ser una semana muy importante, pero luego quedarán muchas jornadas y muchas cosas por decir. Ya has finalizado el mercado de invierno general, lo nuestro no sabemos, ¿qué te ha parecido, qué valoración haces del resto? Porque ha habido equipos, precisamente como el UCAM, que ya lo han puesto todo, toda la carrera del asador, todos los euros que tenían y más, para intentar mantener algunos en la categoría, ¿qué valoración hacéis desde el cuerpo técnico de todo esto? Bueno, refuerza un poco la idea que teníamos al principio de temporada, ¿no? Que es una competición donde hay grandes presupuestos, donde hay grandes clubes que tienen el objetivo claro de meter la cabeza en el fútbol profesional, en segunda división, que, bueno, en esa idea de meterse en el fútbol profesional lo apuestan todo, intentan afrontarlo con las máximas garantías, y luego también los equipos que al final se están viendo un poquito más en la parte de abajo, pues todo el mundo nos ha dado cuenta que esta es una categoría muy bonita, y creo que ahora mismo hay mucho salto entre primera ref y segunda ref, además no sabemos muy bien qué pasa al año siguiente con toda la organización y con patrocinios y todo eso, por lo tanto está claro que nadie quiere perder la categoría, ¿no? Entonces, incluso no sé si algunos por encima de las posibilidades o no, yo eso ya no lo sé, yo sí que creo que nosotros hemos sido muy consecuentes con lo que es la situación económica del club ahora mismo, ¿no? Creo que hicimos un buen trabajo en agosto, creo que tenemos un vestuario fantástico donde los chicos están dando más del 100%, lo vemos en cada partido, el nivel de compromiso con el club y con la entidad es bárbara, pero está claro que nadie quiere perder la categoría, ¿no? Todos queremos estar en primera ref y preveo que va a ser una segunda vuelta muy dura, muy dura en la que hasta el último momento vamos a tener que estar todos peleando por nuestros objetivos. Andi, jugáis mañana un campo que tú conoces bien y que te traerá una gente de buenos recuerdos, ¿qué puede decir del partido de mañana? Bueno, sí, jugué allí con el Murcia y la verdad que es un escenario muy bonito, creo que mañana va a ser un gran partido, que estamos preparados para ello y esperemos que salga todo bien. Es un partido muy importante para vosotros porque si les ganáis, si les ganáis ahí abajo y para vosotros es reestimar un poco la buena actuación del pasado mismo aquí, ¿no? Sí, sí que es un partido muy importante, pero yo creo que como todos, al final no va a cambiar nada, nosotros salimos cada fin de semana a conseguir los tres puntos y así va a ser mañana, lo que dices, es un partido importante, pero yo creo que como todos los que quedan hasta el final, va a estar todo muy igualado. Va a terminar mucho el partido de mañana con el de la primera vuelta, ha habido muchos cambios sobre todo en el equipo rival, ¿qué esperáis? ¿Cómo creéis que puede desarrollarse el partido? Sí, la verdad que lo que dices tú, han habido muchos movimientos en el UCAM, pero bueno, también el partido de la ida fue un poco especial por la expulsión de Juanan, minuto 15 y fue un poco diferente, pero sí, yo creo que ellos se han reforzado muy bien y va a estar todo muy igualado. ¿Cómo os pido el partido? ¿Cómo ves el partido? Bueno, yo creo que ellos al jugar en casa tendrán que, tendrán un poco más de presión en el tema de tener que llevar el peso del partido, pero tampoco creo que sea nada especial. Como todos los que estamos jugando cada fin de semana, venimos de Sabadell, del partido saluqueño, yo creo que va a ser un partido más y ya está. El campo grande este año nos está costando, ¿no? Me refiero a que en el campo de Alnastic, Aguacete, Sabadell nos está costando un poquito más, ¿no? Bueno, yo tampoco lo veo así, porque por ejemplo en Andorra, en Villarreal conseguimos los tres puntos. El día del Sabadell para mí perdemos 3-0, pero es un partido un poco engañoso. Sí que es verdad que vas a campos muy difíciles, donde es muy complicado, pero yo creo que el equipo está preparado para partidos así también. No sé, a tu parecer, pero para muchos nos pareció que el pasado fin de semana hiciste uno de los mejores partidos que has hecho desde que viste la camiseta de Alcoyano. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que has tenido algún partido mejor? ¿Nos dio esa sensación por las asistencias? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, la verdad que yo me fui muy contento a casa, sobre todo por conseguir una victoria que hacía falta. Sí que es verdad que tuve la suerte de que me salieron bien las cosas, pero bueno, yo creo que esa es la línea a seguir, seguir trabajando para que vengan muchos días igual y ojalá que sí. Has venido, te ficharon precisamente para partidos como ese, ¿no? Sí, sí, está claro que, joder, ojalá todos los fines de semana sean igual, pero bueno, yo creo que estoy contento con el trabajo que estoy haciendo y al final se está viendo que salga el que salga, el equipo responde y eso es muy importante. Semana de tres partidos, ¿cómo se afronta una semana de estas para vosotros? Bueno, la verdad que hace poco tuvimos otra también y son semanas duras, semanas largas, pero lo que te digo, salga quien salga va a competir y lo va a hacer igual o mejor, así que estamos tranquilos, con muchas ganas de empezar ya y ojalá que salgamos resultados. ¿Apuestas por los nueve puntos? Muy difícil, ojalá que sí, pero es muy difícil, la verdad. Ojalá que sí, ojalá que sí, vamos. ¿Volverías también a tener afición mañana en la condomina? Desde que estás aquí, ¿qué te ha parecido la afición? Porque a ti no te lo habíamos preguntado y en todos los campos que habéis visitado, en todos habéis tenido afición mañana también. Sí, la verdad que me ha sorprendido mucho para bien, porque lo dije ya al principio cuando llegué, me habían hablado muy bien de la afición aquí, pero la verdad que es espectacular vivirlo desde dentro, en campos como Albacete, luego días aquí en casa como el del Madrid, el Levante… Yo creo que se agradece mucho el apoyo que tenemos, también cuando vamos fuera a viajar, aunque sean menos, pero siempre nos acompaña alguien y la verdad que te agradecer, y ojalá le podamos regalar una victoria mañana a los que vengan. Vienes a hacer un buen partido de asistencia, de jugar, pero creo que te hace falta dar el salto y hacer el gol, ¿no? Es lo que te gusta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, el otro día lo hablaba con Jordi, que el otro día tuve un par de oportunidades de poder hacer el gol, pero bueno, ojalá llegue pronto, pero lo que te digo, mientras sean los tres puntos, da igual quien haga el gol, la verdad. La primera vez, esta es una categoría muy bonita, ¿no? Y muy competitiva para todos los jugadores, también un año que están disfrutando, ¿no? Sí, sí, yo que vengo de tercera se nota muchísimo la diferencia, también he estado otros años en segunda B, y yo creo que para nada es igual, o sea, vas a campos muy espectaculares, cada partido es muy bonito, y la verdad que se agradece que se profesionalice todo tanto como este año y esperemos que vaya mejor cada año.